Hay perros que vienen de comer muy bien, ya sean cachorros o adultos, y de repente parecería que se aburrieron y quieren dejar de comer. Siempre verificar si este signo de que no está comiendo está acompañado de vómito, diarrea, dolor abdominal, cualquier otro indicio que pudiese indicarnos que hay una enfermedad más allá de que solamente no quiero comer. Un perro puede dejar de comer por tener insuficiencia renal, algún problema hepático, una enfermedad bacteriana, una enfermedad viral, parásitos. Empezamos como que adicionarle cosas a las croquetas, ¿no? Entonces empezamos a, pues a ver, échale tantito caldo de pollo porque a lo mejor seguro con eso come, y a lo mejor come un día y después otra vez deja de comer. Para estimular el apetito podríamos adicionar, como bien lo mencionas, un poco de pollo, un poco de carne, pero siempre corremos el riesgo de que el perro, si es un perro que solamente dejó de comer porque se aborrió de las croquetas, solamente va a comer el pollo. Y entonces nosotros lo vamos a acondicionar a que si él no come, solamente va a comer el pollo. O sabe que si no come durante todo el día, al final va a recibir un premio, que es el pollo, o es la carne, o es algo más palatable. Entonces esto ya es una conducta acondicionada. Exactamente, hay que tener cuidado con eso porque se puede volver una conducta acondicionada. Bueno, primero, si estamos dando un alimento extra y lo está aceptando y las croquetas, tenemos entonces que quitar un poco de cantidad de croquetas, porque si no vamos a estar comiendo doble, la cantidad de croquetas más el extra. Entonces ahí vamos a poder tener problemas de sobrepeso. Ok. Ahora, si nosotros acostumbramos a cocinar alimentos, pollo, carne con cebolla, con ajo, en un largo plazo vamos a poder tener anemias. Pero el hecho de mezclar croquetas con algunos otros alimentos, en ese proceso intestinal, ¿no hay una reacción adversa? Porque estamos mezclando dos tipos de mal, que se va fermentando. Esto también va a depender mucho del perro. Hay perros como las razas molosoides, que son todos los chatos, o perros como los pug, los bulldog, etcétera, que sí pueden llegar a tener esta fermentación y pueden tener muchos gases, muchas solatulencias por estos alimentos que estamos dando. Hay que recordar que el alimento balanceado viene precisamente ya equilibrado con todos los nutrientes, tanto micronutrientes como macronutrientes, para los perros, que nosotros podemos estar obviando, como pueden ser en minerales como el calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Que podemos obviar en una alimentación basada solamente en carne o en pollo. Siempre cuando hacemos un cambio de croquetas o un cambio de alimentación, tenemos que procurar hacerlo gradual. El cambio brusco de alimentación puede provocar diarreas. La recomendación siempre es empezar dos días, tres cuartos del alimento viejo, que ya dábamos, y un cuartito del nuevo. Luego día cuatro, cinco, mitad y mitad, seis y siete, pues ya son tres cuartos del alimento nuevo y un cuarto del alimento viejo. Podemos agregar vitaminas, podemos agregar minerales, que igual van a estimular el apetito de nuestras mascotas. Hay medicamentos como la metroclopamida, que también ayuda al vaciamiento gástrico, etcétera. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero siempre primero lo recomendable es ver que no hay un problema, una enfermedad como tal, una enfermedad física, algún problema bacteriano, viral, incluso estructural, ¿no? Que luego muchas veces pensamos, no, solo es melindroso, solo es payaso, solo es este, no le gustan ya las croquetas, si le cambiamos de la marca A a la marca B, le cambiamos de pollo a salmón, le cambiamos de salmón a cordero, pero el perro sigue sin comer. Y estamos perdiendo tiempo valioso en diagnosticar alguna enfermedad que pudiese estar ya preexistiendo en nuestras mascotas. A veces el amor puede ser irracional y nosotros podemos llegar a demostrar mucho amor a nuestras mascotas haciendo algo que creemos que está bien, pero podría no ser 100% real, ¿no? Mi nombre es David Saldívar, estamos en el Hospital Veterinario Palo Verde y síganos en nuestras redes sociales.